de los adultos mayores que residen en los hogares de Conapran, que es una de las corporaciones de cuidado del adulto mayor más grandes y antiguas del país. La entidad anunció el cierre de la mayoría de sus instalaciones y mediante una carta notificó a familiares y apoderados de los residentes que debían retirarlos. ¿Qué hay tras esta crisis de Conapran? La respuesta en el reportaje de Matías González. ¿Por qué alguien tendría que pegar las fotos de su mamá o papá en la puerta de un hogar de adultos mayores? Uno se acuesta, está todo el día pensando qué va a pasar, si van a cerrar o no, si no van a solucionar el problema. Están muy angustiados porque se les comunicó que donde residen sus papás, mamás, tienen fecha de cierre. No solo un hogar, son cuatro con 140 adultos mayores. Que nos dieron hasta el 30 de junio, pero ahí mandaron otra carta que nos teníamos que hacer cargo nosotros de los adultos mayores. Y no es cualquier red, es Conapran, una de las corporaciones más importantes del país. Hay derechos de los familiares y las personas de exigir un proceso que sea adecuado. ¿Y este no fue adecuado? Por supuesto que desde nuestro punto de vista, sí, es bien errático. El cambio de fecha de cierre es un cuestionamiento. Hay más como un plan de reubicación de esos adultos mayores. ¿Y la entregaron? No, eso hasta la fecha no ha sido entregado. ¿Por qué tanto cambio de fecha a los apoderados le dolía la forma? ¿Qué le puede decir a ellos? ¿Familiar de? Hugo de Ríos. ¿Por qué lo conoce? Por mi marido. Bertina revisa las fotos de un pasado mejor, cuando no tenía los 75 años que hoy tiene. Y no vivía sola en esta casa en Pudahuel. En ese entonces la acompañaban, especialmente su esposo René. En ese tiempo no existían las fotos de colores todavía. En el 74 me casi. En 2013, la vida de René se apagó. Un cáncer se llevó al amor de su vida. Pero quedaba Hugo, su cuñado, que no y quizás vive sus últimos días en un hogar en Loprado. Se preocupa de él a más no poder. Le lleva de todo, claro, lo que su baja pensión permite. Le llevo cositas para el pan, le llevo yogur, le llevo flan, le llevo jalea. Incluso hay personas que me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué se preocupa tanto de él, siendo que solamente cuñado? Puede de otra persona, no se preocuparía. Yo le digo, pero que no lo puedo abandonar porque me tiene a mí no más. Pero hay algo que le está preocupando demasiado. Hace algunos días le llegó una circular a su celular. Estamos reiterando la información del cierre de los establecimientos de Conapran. Uno se acuesta, está todo el día pensando qué va a pasar, si van a cerrar o no, si nos van a solucionar el problema. Dormo mal, hoy día en la mañana, aproximadamente a las seis de la mañana y después ya no puedo dormir. ¿Qué va a pasar con mi cuñado? Se pregunta a Bertina. Siendo ya ella adulta mayor, viviendo sola, no podría recibir ahogo, imposible. Menos pagar una residencia privada que puede llegar en Chile a los dos millones de pesos. Esta no es una preocupación solo de Bertina y de Hugo, es de todos ellos, de los más de 140 adultos mayores de la Corporación Nacional de Protección a la Ancianidad, Conapran, que corren el riesgo de quedar sin techo. 140 familias que no tienen certeza de que sus mamás o papás tendrán un hogar. Vieron hasta el 30 de junio, pero ahí mandaron otra carta que nos teníamos que hacer cargo nosotros de los adultos mayores, como que nosotros tenemos que buscarle el hogar, nosotros tenemos que buscar pertenencia, como que toma, ahí está tu adulto y preocúpate tú. Los apoderados se enteraron a través de esta carta de Conapran a Cenama que los hogares de la Reina, El Bosque, Loprado y Conchalí tenían fecha de cierre para el 30 de junio. De hecho, el 17 de ese mes llega un comunicado, esta vez dirigido específicamente a ellos. Solicitamos a usted acoger a su familia y o gestionar su reubicación en otro lugar público o privado a través de las redes de su entorno. ¿Qué sintiste tú con esa carta? Rabia. Rabia porque, pucha, tú confiaste en ellos. Tú, yo, cuando puse a mi mamá allá, yo la llevé a ella y ella aceptó y yo le dije que era mejor para ella porque iba a estar cuidada. Gloria está recién operada. Trabaja a las tardes. ¿Cómo va a dar los cuidados que necesita Sonia? Es su duda de todos los días. Su mamá vive hace más de 10 años en una de las residencias Conapran que se anuncian, cerrarían y que podría dejar de ser su hogar. Ella ya no está como en condiciones de poder estar acá. Ella necesita los cuidados como de una persona que esté 24 horas. Los de medicamentos, que mudarla, que bañarla. Con esta escalera es difícil que puedas traer a tu mamá. Exacto. Sí, porque está muy parada, complicada y como ella no camina nada y anda en burro, súper complicado. Sí, porque ella estaría arriba, ¿cierto? Si es que pudiese venir. Exacto. Y tendría que estar arriba todos los días. Porque bajarla y subirla todos los días, no, no hay nada. Las piezas hasta arriba tendría que hacerla dormir con mi hija, porque no tengo donde tenerla. Y esta no es mi casa. O sea, es de mi suegra. Hay derechos de los familiares y las personas de exigir un proceso que sea adecuado. ¿Y este no es adecuado? Por supuesto que desde nuestro punto de vista sea bien errático. Fue en diciembre del año pasado cuando se supo que Conapran cerraría sus establecimientos. Primero, anunciaron que serían los siete hogares que tienen en regiones. Después, en enero, dijeron que iban a cerrar otros ahora en la región metropolitana. Desde ahí, que nadie tuvo certeza exacta de cuándo dejarán de funcionar. Ellos ya se enteraron de que iban a quedar sin casa. Y todos están como, oye, ¿a dónde nos vamos a ir? Los abuelitos se preocupan, como que vamos a quedar en la calle. En la vida que uno va envejeciendo y que tiene ciertas rutinas, la capacidad de adaptarse a nuevas rutinas, y eso incluye nuevos domicilios, es cada vez más difícil. Por lo tanto, generando síntomas ansiosos, depresivos, insomnios, con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Ayúdanos. Tú también podrías ocupar su lugar. Una red que alguna vez llegó a atender a más de 30.000 adultos mayores, patrocinó a cerca de 800 clubes de ancianos, 29 comedores y 13 centros abiertos. Fundado en dictadura en 1974, a un año de la conformación de la Junta Militar. Junto con indicar el programa, la señora de Matei pidió especialmente la colaboración de la ciudadanía para la colecta nacional que se realizará el jueves 14 del presente mes, ya que Conapran no cuenta con medios económicos. Conapran va a tener el apoyo de la FAC. Es así que en su cúpula de directores siempre va a tener participación la FAC con algún integrante y en este caso, y en esa época, se le daba esa labor a las primeras damas, se podría decir, de cada una de las comandantes en jefe que existían. ¿Eran las esposas? Las esposas, efectivamente. El Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, Conapran, cumple hoy 43 años de vida. ¿Por qué Conapran cayó tanto? De ser una de las primeras instituciones preocupada por los adultos mayores en Chile, a solicitar a los apoderados a través de una carta, ir a buscar a sus adultos mayores. Su situación se hizo pública por la reducción de presupuesto que le entregaba Senama año a año. De 1.800 millones a 596 millones de pesos, casi un 70%. Tiene relación con los procesos que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor respecto a poder tener incidencia en los recursos que el Estado entrega y poder exigir igualdad de condiciones para todos los establecimientos privados sin fines de lucro que cumplen el mismo rol. Era necesario por transparencia y eficacia y eficiencia del Estado. Conapran era la única corporación que recibía dinero por trato directo sin concursar públicamente, como todas las otras fundaciones. Los 1.800 millones que recibían era superior, por ejemplo, a lo que se le dio en 2023 al programa Condominios de Viviendas Tuteladas, y casi lo mismo que al programa de cuidados domiciliarios en la ley de presupuesto de ese año. En Hualpén, los apoderados del hogar San José Obrero de Conapran dicen no tenían otra opción. Pusieron carteles, cerraron con candado y terminaron dentro de un carro policial. Todo por la angustia en ese entonces, al igual que la que se vive en Santiago, de no saber dónde iban a vivir sus adultos mayores. ¿Nos van a llevar el tenido? Corresponde, sí. El 28 de diciembre del año 2023, nos mandan un comunicado a WhatsApp que tenemos del hogar, donde nos comunican de que el hogar iba a cerrar el 28 de febrero, que nosotros teníamos que retirar a nuestros residentes y nosotros ubicar un lugar donde ellos fueran acogidos. Nosotros pensábamos que era una broma, pero en la tarde se nos confirma de que eso era así. Senama se está haciendo cargo de los traslados de los residentes de Hualpén. Todavía falta reubicar más, tal como se informó la Comisión del Adulto Mayor del Senado, pero podría haber un gran inconveniente como el que tiene Trinidad con su hermano Hernán. Supuestamente lo van a trasladar a San Javier, con 12 abuelitos más que hay residentes en el hogar. Para que Trinidad pueda ir a ver a su hermano Hernán, tendría que viajar más de dos horas y media desde Hualpén a San Javier. Depende cómo esté mi salud también, porque yo tengo un Parkinson y artrosis a mis rodillas, que no puedo caminar mucho. Y efectivamente hay algunos casos en que tuvimos que trasladar para reubicar hacia otras comunas u otras regiones para poder responder a la necesidad de cuidado de las personas mayores. porque ahí no se encontraba la disponibilidad de los cuidados que esa persona mayor y calidad y bienestar que esa persona necesitaba. Es como si a ti te trasladaran desde acá, hacia San Fernando, por ejemplo, a tu mamá. Lejos. ¿Qué te pasa a ti con eso que podría pasarle a usted? Es complicado, lejos, porque, o sea, ahí podría haberla cuánto, una vez al mes, dos veces al mes y ahí mi mamá se me muere. La residencia de Hualpén y las familias están pidiéndole a CONAPRAN el comodato de alguna fundación, pero el representante de la fundación interesa en operar la residencia. Con fecha 23 de febrero, el CONAPRAN les respondió que es una opción inviable el traspaso a otra entidad. Esa era una de las opciones para que los adultos mayores sigan viviendo los mismos hogares, que CONAPRAN dieran como dato las residencias de Hualpén, Valdivia y O'Higgins. En Rancagua, por ejemplo, la Corporación Nacional de Protección a la Encienidad determinó vender el terreno. Desafortunadamente eso no fue posible porque necesitamos de la voluntad del Consejo para transferir en forma gratuita esas instalaciones. ¿Y esa voluntad no es tu? Hasta el momento no. ¿Hasta el momento no? Hasta el momento no. ¿Y eso hubiera permitido que todos estos adultos mayores se queden en su residencia, que otra corporación, fundación, los pueda acoger y no tendríamos este problema? Exactamente. La situación de los hogares de CONAPRAN no solo afecta a los 140 adultos mayores y a las 140 familias de la región metropolitana. Afecta a Chile entero, a la red de establecimientos de larga estadía para adultos mayores del país. Max, ¿ustedes cómo ven esta disminución de LEAMS de CONAPRAN? Mira, en general vemos la disminución con preocupación, no solo de CONAPRAN, a nuestras instituciones que también han disminuido sus residencias, han cerrado residencias en los últimos años. Y esto impacta en que hay una menor cantidad de camas disponibles a nivel nacional para personas que necesitan ser cuidadas con cuidados de larga estadía y especializados. Preocupación. Más, al ver este estudio del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica, es una radiografía a la falta de hogares en Chile, que ya existe y que es una amenaza no solo para los adultos mayores de hoy. Mira, la oferta de LEAMS todavía es escasa, se estima según los últimos catastros que hay cerca de 25.000 plazas de LEAMS. Un gran porcentaje de estas, cerca del 50% son LEAMS privados con fines de lucro. Es una oferta acotada para la demanda potencial. Las plazas siguen siendo pocas porque por algo tenemos tremendas listas de espera, pero en la medida en que también no masifiquemos o proporcionemos otros apoyos que faciliten que la familia considere el LEAMS o la propia persona mayor considere el LEAMS como un último recurso y no como el único recurso, es como inacabable la lista de espera. Es un futuro muy poco prometedor. En 2050, en solo 25 años más en Chile, el 32%, o sea un tercio de la población, tendrá más de 60 años. Va a aumentar muchísimo la cantidad de gente que tiene más de 80, más de 90, incluso los centenarios. Hoy día nuestros sistemas de cuidado están siendo demandados, pero no están siendo tan estresados como va a ser en 10 o 20 años más. La angustia siempre puede más. Los apoderados de estos adultos mayores dejaron la vergüenza de lado y fueron a manifestarse afuera del hogar con a Pran y Loprado. Lo hacen porque son sus mamás, papás, a quienes por distintas razones ya no pudieron tenerlos en sus casas y hoy piden que por lo menos sus últimos días los pasen dignamente, con los cuidados necesarios, con la tranquilidad de que cuando vuelvan a visitarlos estén ahí, bajo techo, con comida, abrigo, atendidos. Adriana, ya está de noche. Sí. Hace frío. Hace mucho frío. ¿75 años? 75 años, sí. Y aún así quiso venir acá a colocar estos carteles. ¿Por qué? Porque no quiero que le cierren el hogar donde están ellos, porque ellos están bien aquí. Me duele el alma porque yo no puedo, por si no puedo, aunque quisiera. Le decía recién a la señora que a pesar del frío, que sea ya de noche, quisiste venir. Ah, pero sí, pues si es mi mamá, hay que estar, porque yo quiero que ella que siga estando bien, porque yo la veo bien a mi mamá aquí. Al menos el convenio que tenemos este año con Conapran exige un plan de reubicación de los residentes en caso que ellos decidiesen cerrar. ¿Y la entregaron? No, eso hasta la fecha no ha sido entregado. Ante tanta duda y cuestionamiento fuimos a Conapran a preguntar directamente a su director ejecutivo. ¿Por qué tanto cambio de fecha? Los apoderados de estos delegados que van a cerrar están muy angustiados, porque no saben qué va a pasar con su familiar, con su adulto mayor. Mira, esto tiene que ver básicamente por una realidad económica. La baja presupuestaria del año 2024 para nosotros nos afectó enormemente. A los apoderados le dolía la forma, esta carta que ustedes enviaron, diciéndole que tenían que retirar, diciendo que ellos no tienen el presupuesto, no tienen infraestructura en sus casas. ¿Qué le puede decir a ellos? Lo que les puedo transmitir hoy día es que hoy día se logró un acuerdo. Un acuerdo de última hora con Senama, para que el hogar de Loprado siga funcionando. Eso sí, sin la administración de Conapran. Acá, los adultos mayores vivirán bajo este techo, pero con otra fundación a cargo de ellos. Los eleams del Bosque y Conchalí cerrarán y se reubicará a sus residentes. La reina aún está en espera de un convenio entre Senama y la municipalidad de esa comuna. ¿Hay un compromiso de que sí o sí no se van a quedar en la calle? Exacto. Ese es el compromiso del Servicio Nacional del Augusto Mayor y del directorio de la corporación, y también el acuerdo que estaban los representantes de los agujeros. O sea, usted me puede comprometer acá que eso va a ser así efectivo. Sí, es efectivo. Más allá del acuerdo, quedan otras preguntas. ¿Presentaron un plan de reubicación? Según Conapran, ellos sí lo gestionaron. ¿Y qué pasó con dar en comodato a Senama los inmuebles de Hualpén, Valdivia y O'Higgins? Esas propiedades están en proceso de enajenación para poder seguir buscando el financiamiento para las residencias que vamos a seguir operando, que son las de Las Condes y de San Javier. Con Conapran las va a vender. Exactamente. ¿A privado? Sí. ¿Y con ese dinero qué se va a hacer? Seguir operando con el funcionamiento de las dos residencias que nos quedan. Una historia en que los únicos que sufrieron son los adultos mayores y sus familias, quienes tuvieron que vivir con la angustia, con la desesperación, de que quienes más aman se queden sin hogar. En los próximos días se firmará el acta de acuerdo y todo será oficial. Esperemos que sea por fin el término de esta incertidumbre que no los ha dejado dormir tranquilos.